Ya saben entonces cómo pueden disfrutar de todas nuestras recetas para que no se pierdan ningún detalle. Hoy nos acompaña el chef ejecutivo del hotel Dan Carton Belfort. Hoy digamos que tenemos como protagonista toda la cocina colombiana que es tan apoderada de nosotros, que es tan protagónica también en diferentes partes del mundo y que muchas veces nosotros no la hacemos porque nos cansamos como de lo mismo. Pero hoy nuestro chef invitado nos va a preparar una que es típica, una receta original, una receta que a todos nos encanta y que nunca nos va a cansar. Don José Guevara, bienvenido a Sabores. Muy buenos días, sí señorita. Como usted lo dice, vamos a estar hoy aquí en nuestro programa, pues como siempre es tradicional en este canal. De verdad que vamos a presentar un plato colombiano. El motivo es que nosotros ahorita estamos en el hotel Dan Carton Belfort Medellín en la temporada colombiana. Como lo acabamos de decir, tenemos platos de todas las regiones, los más apetecidos. Hay platos muy, muy, muy buenos en Colombia, pero la verdad que son bastante elaborados, bastante, bastante. Y nosotros para hacer una receta ahorita paso a paso hasta que finalice la receta, la verdad que nos quita como una hora. ¿Y hasta qué día de agosto van con la temporada? Comenzamos ahorita el 10 de julio hasta el 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto, muy bien. Entonces tomen nota de los siguientes ingredientes, don José, para que sigamos hablando de esta gran temporada y para que sigamos hablando mucho más de la cocina colombiana. Estos son los ingredientes que necesitamos para el arroz atollado vallecaucano, el original. Dos tazas de arroz, ocho tazas de agua, media libra de longaniza o dos chorizos picados en rodajas, una libra de costilla de cerdo carnuda picada, una y media libra de pulpa de cerdo picada en trozos, una pechuga de pollo desmenuzada o en cuadritos, una libra de papa colorada o criolla pelada cortada en tajadas, un cuarto de arveja verde, dos y media tazas de hogao, dos ajíes dulces cortados en tiras, azafrán al gusto para el color, una cucharada de pimienta molida gruesa, tres cucharadas de cilantro o perejil picados finamente, cinco huevos duros cortados en casquitos, una taza de chicharroncitos o cuadritos de plátano maduro frito bien doraditos, sal y comino al gusto. Don José, esta receta le confieso que me encanta. Bueno, de verdad, como se leyó la receta, esta receta es para seis personas. Sí, perfecto. Entonces, ahorita vamos a preparar una receta como para dos personas, que ya la tenemos aquí lista. Bueno, entonces vamos paso a paso, necesitamos aceite. Sartén bien caliente, la teníamos ahí calentando desde hace rato. Sartén bien caliente, aceite. Vamos con la longaniza. Ay, con las carnes, que eso huele delicioso. Necesitamos entonces, como decíamos en la receta, chorizo o longaniza, podemos utilizar cualquiera de las dos. Ahí tenemos la longaniza, picada ya en rodajitas. Sí, estamos en rodajas, la dejamos saltear un poquito, que suelte la grasa. Al soltar la grasa, se va a enfrenar todos los sabores de cada ingrediente. Y se va a la vez, cuando se unen todos los ingredientes, se va a aderezar y va cogiendo el sabor de este arroz típico, vallecaucano. Qué rico, que sepan de qué región es, es del vallecauca. En esta receta me llama la atención que hay uno de los ingredientes más conocidos y más protagonistas en un arroz, que es el azafrán. Yo digo que el azafrán hace falta, aquí está una pizquita y hace falta y es protagónico cuando estamos haciendo todo este tipo de arroces. Todo este tipo de arroces y más en la cocina colombiana. Más en la cocina colombiana. Si no tenemos el azafrán, pues el color o el achote. El achote también se puede utilizar. Es el más popular, el más genuino en la cocina colombiana. Genuino, sí señor. Mire, don José, sabemos que este plato es vallecaucano y en la temporada que ustedes están haciendo en el Hotel Dancarton, Belfort. ¿Qué otros platos protagónicos de regiones así muy buenas que tengan ustedes ahí para que la gente sea doctor? Tenemos del Atlántico, del Pacífico, como estamos hablando aquí, tenemos de Boyacá. ¿Y nombres de platos así deliciosos? La trucha de Tota es de Boyacá, es de la laguna que se pesca la trucha arcoiris en la laguna más grande que tiene Colombia, que es en Boyacá. Y se llama la laguna de Tota. Y resulta que entonces, debido a eso, hay hoteles con ese nombre y tenemos una preparación también con la trucha de Tota que va rellena con mantequilla, vino blanco y huasca. Huasca, la huasca que se usa para el ajiaco. Ajá, la típica para el ajiaco. Sí. Listo, ya salteamos la longaniza, entonces simplemente la apartamos. La apartamos, la sacamos acá, nos queda la grasa, como ustedes lo pueden ver, para luego... Empezar a saltear todo ahí para recuperar todos esos sabores, como nos estaba diciendo el chef. Sí, vamos con el pollo. Muy bien, recuerden que para disfrutar todos estos festivales gastronómicos o esta temporada gastronómica, no tienen necesidad de estar hospedados en el hotel, sino que ustedes simplemente viven aquí en Medellín, o están de paseo en Medellín, pasen por el hotel y disfruten toda esta temporada colombiana. Sí. ¿Pollo? Sí, pollo de cerdo. Pollo y cerdo, muy bien. Bueno, entonces, como les venía contando, la cocina colombiana es bastante laboriosa, pero muy rica. La verdad que nuestros platos... Sí, son muy enamorados. ...se venden en partes que lo apetecen por esta elaboración y los ingredientes que tienen. Sí. Nunca falta el ajo, siempre está listo, la cebolla, el ají dulce. Son condimentos tradicionales de la cocina colombiana. Voy a sacar esta junganiza que se quedó acá pegada. Bueno, y entonces, hablando del festival, tenemos bastantes platos colombianos. Como les dije, que está desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto, ahorita que vienen los eventos de nuestra ciudad, la fiesta de flores, Colombia Moda. Hacemos la invitación para que disfruten de este festival en nuestro hotel. Y a la vez también tenemos un plan muy, muy exitoso todos los días y más para fines de semana, el día de sol. ¿Sí? Con una parrillada a bordo. ¡Uy, qué rico! Comen un plato y el que come un plato del día de sol tiene derecho a una cerveza. Mejor dicho, tiene derecho a toda la zona húmeda. Eso suena, mejor dicho, delicioso. Esto lo tenemos otro en nuestro hotel. Suena un plan muy bueno, por eso les voy a dejar los datos para que ustedes tengan mayor información. Miren, en el teléfono fijo, 444-5252. Y también los puede seguir a través de las redes sociales. Los encuentran como arroba hotel Belfort en Twitter. Y en Facebook, hotel Dan Carton Belfort Medellín Oficial. Esas son las dos redes sociales, Twitter y Facebook y teléfono fijo. Bueno, don José, llevamos entonces pollo, cerdo picado en cubitos y acaba de agregar la costilla. La costilla tenía un procedimiento antes. Sí, la costilla tenía un procedimiento antes ya, pero esta costilla ya la tengo un poquito precocida. Precocida. Porque la verdad que nos va a quedar, como le digo yo, que esta cocina es muy, muy elaboriosa. Entonces ya tenemos ahí para la paso, ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a echarle la taza y media de hogao. ¡Uy, qué rico! Que este es el éxito, ¿sí? ¡Uy, Dios! Ay, don José, ¿qué es eso tan rico? Este hogao tiene las dos cebollas, la cebolla roja, tiene pimentón, tiene ajo, tiene tomate. ¿Todo salteadito? Todo va salteado. ¿Cebolla de rama también? Cebolla de rama, las dos cebollas, la cebolla roja y la cebolla... Ahí en la receta no está, pero se las estoy diciendo aquí. ¿Dos cebollas? ¿Pimentón? Pimentón, ajo, las dos cebollas y tomate. ¿Y tomate? ¿Se deja todo ahí y se le echa de cuenta salsa de tomate? ¿No, no, no, no lleva nada de pasta ni de salsa de tomate, no. Solo sal y aceite. Solo sal y aceite, nada más. Nada más, sal y aceite nada más para tenerte. Y el color, le echamos el color también aquí al ala, para que una vez quede y una vez la carne como sube. Con su color. Con su color quede y el arroz también. Muy bien, ay, eso huele delicioso, todas esas carnes, así yo creo que todos nos estamos deleitando. Todos nos estamos saboreando más bien. Deleitando falta un poco en el procedimiento para empezar a probarlo. Miren qué delicia, como ese ahogado va soltando sus jugos, va soltando todo ese sabor de la previa elaboración que ya nuestro chef había hecho, por supuesto. Y se va impregnando en todas las carnes, en la costilla, en la longaniza, en la carne de cerdo, en el pollo, uy no. Mejor dicho, se me hace agua la boca. ¿Qué es eso tan delicioso? Ahí lo vamos a dejar a que se cocine un poco más todas las carnes. A que se acuote todos los jugos, las carnes y este ahogado se va impregnando ese sabor característico. Hasta ahora no le hemos añadido sal a nada. La sal, porque la sal la tiene aquí el hogao. El hogao, perfecto. La longaniza también tiene el hogao. Ya verificamos la sazón ahorita y si necesita sal, echamos un poquito de sal. Yo sé que va a necesitar, pero no podemos echarle la sal de una vez hasta que no estén todos los sabores concentrados. El arroz ya debe estar ya en su función. También, muy bien. Tenemos ahí papa criolla, otro de los ingredientes más típicos también. Lleva papa criolla o cualquier papa. Este arroz queda húmedo, bastante húmedo. No es una sopa de arroz, pero es un arroz húmedo. No ensopado, pero sí húmedo. No es risote, es un arroz húmedo. Las papas. Esa es la papa criolla que está pelada y partida en rodajitas. Puede picar en rodajas, más delgadas, más gruesas. Están gruesitas aquí por si quieren seguir los mismos pasos, que se ve delicioso. Y la papa no necesita otra cocción, está así directamente cruda. Va directa, va directa porque es que la papa criolla es muy sensible, muy blandita. Con cualquier calor de fuego, ella se ablanda. Y como este arroz va a quedar, va a quedar ahorita que le echamos el arroz y el agua, va a quedar sudándose, cocinándose. Hay que estarle lo revolviendo paulatinamente para que no se vaya a pegar. Y tengamos el riesgo de que se nos ahúme. Muy bien, mire todos los ingredientes que tiene nuestra cocina colombiana. Nuestra cocina colombiana es enriquecida para que nosotros le saquemos más provecho, para que nos dediquemos, nos atrevamos a hacer estas recetas, para que no dejemos perder todas las tradiciones. Arroz atollado, Vallecaucano es lo mejor que hay, es una de las mejores recetas. Continuamos con el otro ingrediente, el protagonista. Tenemos el arroz, el arroz, que no puede faltar. Sí, sí, pues la verdad, son costumbres que ya uno tiene, pues de nuestro ancestro, que el arroz había que grabarlo. Pues sí, obvio, porque anteriormente no tenía esa tecnología que tenemos hoy. El arroz era pilado, sí, con dos, un centro de madera, con dos pilones, dos mazos, de uno allá y otro acá pica y pile y pile, hasta que le sacaba la cáscara. Había que sacar esto de ese afrecho, o sea, tenía un poco de contaminación. Pero hoy en día ya la tecnología está, ya viene, mejor dicho, listo. Sí, está muy industrializado y además viene también impecable. Siempre recomendamos, no compra cosas costosas, pero sí de buena calidad. Nunca hablamos de precios, sino de muy buena calidad para que la receta sea totalmente exitosa. Le agregamos el agua. Agua, en este caso estás utilizando cuántas tazas de agua? Total, para esta preparación son ocho tazas de agua. Ocho tazas de agua, listo, para dos tazas de arroz que tenemos acá en los ingredientes. ¡Uy, qué rico! Ahí ya se va cocinando entonces con ese líquido, la papa criolla, el arroz. Va quedando. Y hay que seguirle echando agua. A medida que se vaya secando. A medida que se vaya secando, revolviendo. Vamos echándole el agua. Y miren que todo el agua, el líquido que va soltando, queda del color del agua. Por eso es muy importante lo que nos decía nuestro chef, que es echarle siempre color, el azafrán, el achiote. Si no tenemos azafrán, porque es un poco costoso, entonces irle agregando así esos colores para que quede impregnado ahí en nuestra salsa y en el resultado final del plato. Eso huele delicioso. Huele muy rico. Y con todas esas carnes, ni se diga. A medida que se vaya secando entonces, hay algo curioso. Y es que don José hoy está cocinando en una sartén el arroz. Mucha gente digamos que utilizaría, por ejemplo, la olla de arroz o simplemente el caldero para prepararlo. Y don José, en la sartén hace todos estos procedimientos y le queda totalmente delicioso. Sí, aquí le estamos agregando, sí, como dices, sí, hay que buscarse, preferiblemente un caldero. Sí. Sí, el arroz quedaría mejor, pero ahí tenemos ya sartenes industrializadas ya especialmente para hacer preparaciones más pequeñas. Bueno, ¿y se tapa en algún momento el arroz en el caldero, por ejemplo, o no se tapa? Sí, se tapa. ¿Se tapa? Sí, sí. ¿Se tapa cuando ya haya secado? Se tapa cuando ya, por ejemplo, aquí ya puedo yo bajarle el fuego. Ahí le bajamos. Le ponemos menos fuego entonces porque ya todo está integrado. Nosotros nos vamos a quedar en este punto. Ahí don José lo que hizo fue agregarle un poco de comino para que le dé más sabor. De hecho, ya huele mucho a comino y me encanta ese olor. Y vamos a hacer una pequeña pausa. No se muevan. Volvemos. Gracias por preferirnos. Continuamos en Sabores. Hoy de la mano, cocinando de la mano del chef del hotel Dan Carton Belford, por supuesto. Don José que nos acompaña en el día de hoy enseñándonos a preparar, a rescatar también la cocina tradicional colombiana, el arroz atollado vallecaucano, que es el original. Miren, acá en la pausa simplemente tenemos acá el que nosotros les estábamos explicando el paso a paso. Aproximadamente el chef nos estaba contando que 45 minutos lo debemos dejar ahí y le vamos añadiendo agua, de esas seis tazas de agua que teníamos ahí programadas y ya revolviendo constantemente. Acá tenemos otro que previamente don José nos había traído, por supuesto, que tiene exactamente lo mismo. Ya don José le agregó un poquitico de sal también. Sí, bueno. Y ahí vamos con ese proceso. Como la compañera ya, mejor dicho, es la profesional para editar esta clase, pues diciéndolo así, me encanta, me encanta. Así como está, tomó ella ese poder, ese liderazgo de decir paso a paso cómo estamos haciendo acá. Ay, gracias. Ustedes también ya deben de estar también copiando y hablando este mismo idioma así como que le gustan las cosas y hacerla. Claro, apersonarnos de todo eso. Entonces, como ustedes pueden ver, vea, yo lo estoy aquí viendo, miren cómo está el arroz, ya está reventando, le echamos más agua y así sucesivamente vamos revolviendo hasta que él termina, ¿sí? Bueno, entonces, como acabo de decir la compañera, ya lo tenemos aquí listo, aquí ya este ya viene, lo traigo listo ya, prelisto, así debe quedar ya él al final, el grano ya bien abierto, bien cocinado, bien sazonado. Este también tiene arveja y además la sal que ya les habíamos contado también que el chef le había añadido. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este arroz debe quedar así, húmedo, bastante húmedo, no una sopa de arroz, es un arroz muy, muy húmedo. Esa es tradición de esa región, no le gusta el arroz, si comen el arroz seco normal, pero esta es otra preparación aparte como plato fuerte. Bueno, entonces vamos a emplatar. Vamos a emplatar, paso entonces por aquí este plato, por aquí, ahí está totalmente húmedo, miren que no está ensopado, sino húmedo como nos decía el chef. Ahora hablando de ensopado, sí, ensopado es, tenemos también nosotros un plato fuerte que es el sopado de bagre. Uy, qué rico. Es del Pacífico también, de nuestras costas. Miren cómo se ven esos trocitos de costilla. Esto es generoso, esto es generoso porque esto va a ser el plato fuerte de... Ay, qué rico. Cómo se ven esos trocitos de costilla, se alonganiza. Ya le regamos el cilantro. A mí me gusta el cilantro, no el perejil. Sí, pero eso va de acuerdo a los gustos. Al gusto de cada uno, sí. Se acompaña con estas tostadas de plátano. Se sacan con el pelapapa, esas así bien delgaditas, o con el cuchillo bien delgadito. Con el pelapapa o con el cuchillo bien delgadito, hay que tener mejor hecho un manejo de cuchillo para no... Sacarlo así. Para no así inventarse. Qué lindo. Vamos, esto se acompaña también con una ensalada de aguacate. Entonces vamos a... Ahí ya vemos todo que es muy tradicional colombiano, el plátano. Tenemos el arroz atollado con todos estos ingredientes. Vuelvo y les dejo los datos para que ustedes los tengan ahí en cuenta y además se antojen para que vayan a todas estas temporadas gastronómicas. En este momento tienen la temporada gastronómica colombiana. El teléfono fijo 444-5252 en el Twitter, arroba Hotel Belfort. Y en el Facebook, Hotel Dan Carton Belfort, Medellín Oficial. Recuerden que no tienen que estar hospedados en el hotel para que puedan ir a disfrutar de todos estos festivales gastronómicos. O temporadas gastronómicas. Aguacate generoso. Generoso aguacate. Falta la puntada final. Romero, ¿cierto? Sí, un roberito. Los chicharrones de plátano maduro. Ahí, encima, alrededor. Eso se ve hermoso. El toque dulcecito. El toque dulcecito de toda nuestra cocina. El huevo duro. Partido en rodajitas. Uy, no, qué rico. Delicioso. Además, un plato muy completo. Hasta ahí ya, ya. Lo tenemos listo. Listo, ya. No, pero qué es esto. Cómo me hacen este daño, Dios mío. Buen provecho. Esto se ve delicioso. Esto se ve totalmente delicioso. Les voy a girar por acá para que ustedes se antojen más y vean toda la decoración completa. Por eso, siempre les recomendamos ingresar a nuestro Facebook Sabores, porque en nuestro Facebook siempre también va a estar la foto. Nuestra directora está ahí constantemente, muy pendiente de todo para que tengan ahí la foto, con la receta, para que ustedes también puedan, digamos, coger la decoración y la apliquen en sus casas, en sus platos, para que puedan delitar a toda la familia y asombrar a toda la familia. Don José, mil gracias por venir a Sabores. Qué placer. Es con mucho gusto. Nuevamente los invito a nuestra clientela, a nuestros turistas, y a nuestros hoteles tienen la puerta abierta a nuestro personal particular. Ese hotel no es privado, ese es para todo el público. Y tenemos ahorita la temporada y en realidad el hotel y el restaurante es italiano. Y también le damos gusto al que quiera otro plato diferente, con mucho gusto lo atendemos. Y felicitaciones por su talento, felicitaciones por compartirlo, felicitaciones por siempre hacer énfasis en la comida colombiana. Les dejamos este recomendadísimo. Recuerden ingresar a nuestro Facebook Sabores. Abrazo y besos para todos. Chao.